¡Uepa! ¡Uepa! ¡Pero con un sabor! ¡Pero con un sabor! ¡Portino Quiroga! ¡Báilale! ¡Báil amor! ¿Por qué te alejas corazón? ¿Por qué me dejas solo así? No comprendo tu partida Siento que todo se muere para mí ¿Dónde están tus juramentos? Las promesas de amarnos Todo lo que me decías El viento se lo llevó ¿Por qué sin ti yo no existo? Contigo quiero vivir ¿Por qué vida ya no es vida Si tú no estás junto a mí? ¿Cómo no voy a quererme Si eres todo para mí? Si puedas no sucederá ¿Por qué me dejas nunca estar Día y noche de mi vida? Si no estás Acabar Y el saludo se va Para Daniela Adriana Y Sofía Monserrat Jiménez Bernal Hasta Iztapalapa Ciudad de México ¡Qué sabor! Ay, amor ¿Por qué te alejas corazón? ¿Por qué me dejas solo así? No comprendo tu partida Siento que todo se muere para mí ¿Dónde están tus juramentos? Las promesas de amarnos Todo lo que me decías El viento se lo llevó ¿Por qué sin ti yo no existo? Contigo quiero vivir ¿Por qué vida ya no existo? Si tú no estás junto a mí ¿Cómo no voy a quererme Si eres todo para mí? Si tú no estás junto a mí? ¿Por qué me dejas tu pensar Día y noche de mi vida? Si no estás Acabar Padre Padre Aquilino Mora Oye, qué sabor Estoy extraño Jaguar Jaguar No te tengo Yo estoyabbé Oye, yo te amo No te tengo